Ser cliente Claro es tener la red de mayor cobertura 4G del país para conectarte con lo que más te gusta. En Claro te ofrecemos Internet Limitado con fibra óptica con precios accesibles a tu presupuesto. Claro con Internet Limitado, más canales en un solo paquete. Contrátalo con la asesora de ventas Heidi Patricia Rosales al CEL 87901108. Pásate a Claro sin perder tu número de siempre y goza de los mejores beneficios que solo la red Claro te trae. ¡Claro que sí!